Cómo entrenar a tu dragón presenta Cómo hallar el mundo oculto ¿Qué? Ya enloquecieron Primero, conozcan la leyenda Más allá del ocaso, se encuentra el hogar de los dragones Y es mi deber protegernos, Zipo Y un día, ese deber será transferido aquí ¿Qué quieres hacer respecto a eso? Prepárense, pandilla Reúnan a su equipo Si existe, Astro Sujétense fuerte Y descubran un mundo de misterios De aventura Y de maravillas Y no dejen que los atrapen Este año Una vez que hayas visto el mundo oculto Nada será como antes Cómo entrenar a tu dragón 3 de DreamWorks